¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, quería hacer un vídeo para agradecer, agradecer a todos por el apoyo al canal. La verdad que el canal recién lo reabrí como hace poco, hace un par de meses, recién al final del 2023. Y la verdad que he tenido mucho apoyo, mucha gente que comenta mis vídeos, que me escriben cosas muy bonitas, muy positivas. Y eso me alegra un montón y también me anima para continuar adelante. Así que este nuevo año 2024, tengo varios proyectos en mente que les quería comentar y también ver y que me comenten qué les parece. Y también, bueno, ir creciendo es lo que espero durante este nuevo año. En fin, un montón de cosas, pero sobre todo agradecerle por el apoyo al canal, que ha sido realmente excelente. También desearles un excelente fin de año y que tengan un espectacular 2024, con los mejores deseos, que se les cumplan todo lo que se propongan. Mucha salud, mucho cariño familiar, amor familiar, el tema laboral que seas excelente, súper bueno. En fin, les deseo lo mejor y que se les cumplan todos los proyectos. Así que, bueno, yo quiero comenzar primero con lo que he avanzado últimamente, que es la actualización del curso de Spring Framework. Que lo actualicé completamente a Spring Boot 3 y Spring Framework 6. Es decir, la verdad que yo creo que quedó bastante bueno. Quedó bien completo, le agregué, no sé, en realidad no he tomado bien, no me dio bien la cantidad de horas, pero cerca de 40 o 35 horas. Aparte que últimamente he estado trabajando en ese mismo curso, he agregado contenido de React, que ha quedado súper bueno. Y después vamos a agregar el Angular, más o menos lo mismo, pero con Angular. Entonces, para que tengan toda la parte Backend, recuerden que el curso de Spring Framework 6, o Spring Boot 3 con Spring Framework 6, el enfoque principal, Backend. Es decir, todo lo que es servicios REST, API, y por supuesto, bueno, tenemos que finalizar el curso con Frontend, ¿no es cierto? Y poder integrar un Backend de Spring Boot con Angular, con React. Es importante, yo encuentro, así que genial. Lo otro, el siguiente paso que tengo ahora, ya terminando esta última sección ya de Angular, comenzar con la actualización del curso de Angular. Bueno, valga la redundancia. Un curso específico de Angular, pero mucho más robusto. Bueno, mi idea es llegar sobre las 30 horas, o por lo menos llegar 30 horas en adelante. Y actualizado. Es decir, actualizado Angular 17, última versión, Spring Boot 3, con JWT, con autenticación. En fin, todo actualizado y que funcione perfecto. Y va a quedar bueno, va a quedar muy bueno. Entonces, ese es mi proyecto para comenzar ya este 2024. Ya voy a empezar a grabar terminando esta sección de Angular. Me imagino que un par de semanas más y que un par de semanas más comienzo a grabar. El otro proyecto ya, una vez actualizado completamente el de Angular y publicado, por supuesto. Voy a continuar con un nuevo curso de Python. Sí, un curso de Python. Un Master Class. Hace como similar el curso de Java que tengo, el Master de Java, pero para Python, bien completo. La idea es que por lo menos sean unas 50 horas, no sé. Ahí tengo que ver. Pero que sea lo más completo posible. Ver toda la parte de Python, la parte básica. Todo lo que es la sintaxis. El flujo de control. Bueno, variables. Lo típico. Después de programación orientada a objetos, patrones de diseño, hasta llegar a la parte de los frameworks con Django. También tengan presente que el contenido que voy a grabar en los cursos de Udemy y el contenido que voy a grabar acá en YouTube, voy a hacer lo posible para que sean complementarios. Es decir, van a haber temas en los cursos de Udemy que, bueno, que obviamente no van a estar en YouTube, pero sí van a haber contenido en YouTube que tampoco van a estar en algunos cursos de Udemy. Entonces, la idea es complementar ambos mundos y que les sirva también a ustedes y que se puedan suscribir a mi canal. Obviamente los cursos de Udemy van a ser cursos. Sí, van a ser cursos completos. Sobre 20, 30 horas. Pero, claro, acá en YouTube van a ser quizás minicursos más pequeñitos. O como esto. Es decir, conversar y todo. Otro proyecto que tengo bien interesante para este nuevo año, que lo tengo pensado y lo he estado craneando varios días, el tema del streaming. Realizar una vez al mes un streaming para resolver preguntas, para conversar. Más que nada para conversar sobre temas de, bueno, de los cursos, de tecnología, del futuro también, de los próximos cursos que voy sacando, de los cursos actuales, de YouTube. Es decir, de todo. Así que, bueno, eso me gustaría y me interesa mucho que me lo vieran o que me lo escribieran en los comentarios. ¿Qué les parece? Si es buena idea, si no. Si están de acuerdo, si lo apoyan. Hacer como charla. Así charla en vivo. Es decir, de hecho, sería streaming en vivo. Me pueden preguntar, podemos conversar temas, me pueden proponer temas. En fin, yo creo que sería como bien dinámico, bien entretenido. Obviamente no vamos a resolver grandes problemas ni desarrollos. No, sino conversar sobre algunos temas específicos. Yo sé que van a ser muchas preguntas, entonces las respuestas van a ser cortas. Entonces, algo preciso. Y si el tema es interesante, nos podríamos playear un poco más. En fin, ahí vamos viendo. Así que, bueno, eso. Estoy bien contento con el apoyo que me han dado con el canal en YouTube. Con Udemy. Feliz que mi trabajo me encanta enseñar. Me encanta transmitir mis conocimientos. Me encanta también recibir el feedback de ustedes. Y leer esos comentarios positivos, tanto en Udemy. Esas reseñas que son maravillosas, fantásticas. Y también estos comentarios de apoyo fantásticos en YouTube. Realmente me emociona mucho. Me alegra un montón. Así que, sigamos para adelante este nuevo 2024. Y de verdad les deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Que se les cumplan todos sus sueños, todos sus deseos. Que sea exitoso en el ambiente familiar. En el ambiente salud también, que es muy importante. Salud familiar. El ambiente de proyectos de trabajo. Lo laboral. Proyectos personales. Así que, bueno, nada más que agradecer. Que la verdad es que agradezco, agradezco a ustedes. Porque sin ustedes, la verdad es que no habría contenido, no habría video, no habría curso, no habría nada. Entonces, me encanta hacer lo que hago que es transmitirle mi conocimiento. Y también ahora con YouTube ir un poco más allá y meter un poco más de conversa sobre temas. Que sea algo más dinámico. Algo más entretenido. En fin. Ok, nos vemos el próximo año. Ahí con todas las pilas. Que tengan una excelente cena de fin de año. Celebración. Fiesta. Así que, bueno, nos vemos.